Roque Abuti, Presidente de la Cámara de Farmacias de la Provincia de Santiago del Estero, ha culminado recientemente la Asamblea Ordinaria aquí en FACAF, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué balance hace este encuentro? Creo que ha sido altamente positiva, partiendo de la base de la importancia de la gente de todo el país que se hizo presente. Y aparte de eso, lo interesante no es solamente las elecciones, sino que se hizo una memoria relativa a todo el trabajo realizado durante el año. Así que esperamos que en un futuro podamos seguir creciendo y creo que estamos en condiciones, en lo posible de llegar a estar entre las principales instituciones del país, como lo estamos ahora. Aprovechando su presencia aquí, nos gustaría conocer cómo están trabajando en la Cámara de Santiago del Estero, o cómo es el presente. Bueno, el presente de nuestra Cámara es realmente importante, con resultados sumamente positivos, ya que estamos cobrando, que es la verdadera tarea nuestra, vender y cobrar. Estamos dentro de un régimen de, digamos, de cierta tranquilidad, y eso nos hace posible seguir trabajando a conciencia con la atención de los pacientes. Bueno, algo fundamental, ¿no? En estos tiempos. En estos tiempos, sí, es fundamental. Bueno. Eso es lo que les puedo adelantar. Y decirles que también pertenezco a la comisión nueva de la Federación Argentina de Cámara de Farmacia, ya que soy revisor titular de primer lugar de la Cámara de la Federación Argentina. Perfecto. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.